Dice directo, es la putada de que no puedan hacerte recortes Ya lo siento, hermano, estás un acaso Dice directo, directo y me la saco Dice directo y me la saco Espero que no, y primo, que no seas tanto yaco En esta tierra, sí, sí, reviento el altavoz Los tres poniéndose guapos, sabían que venía yo ¿Sabían que venías tú? Venga, no seas un puto bandul Estamos aquí, tú has dicho que te la sacas Venga, sácatela, a ver si es así ¿Dónde vas tú? Dice que es hoy un gandú Y sabemos que tú usas un gandú Entonces tú no sabes, hermano, que yo me lo curro Yo controlo un bolsa porque soy un canguro Nunca juro, espero, así soy bien sincero En esta mierda, primo, ya te vas pa'l vertedero Así es como funciona, es un parguela Habrá de curro, yo le doy todo el palo Sí, a lo burro Romero Que yo soy un parguela Ven, agáchate y cómeme la que me cuela Estabas aquí Esto es Sorrota Y esto es Androceps Te escucho y me da pena, dice vertedero Y al verte derrochar el 4x4 me da vergüenza ajena No sé si lo saben, hermano, yo soy un científico Tengo mente del científico Necesito todos los jeroglíficos Todos los jeroglíficos, eso es de historiador Mongolo, yo simplemente vengo aquí a hacer el puto bolo Así es como funciona, no me voy al vertedero Derramo las vertigradas y acabas en el suelo solo Menudos callos, aquí están, pasando el rayo Ahora qué pasa, no Yo, dentro de poco, me voy para casa Mira, yo mantengo el equilibrio Dice historiador, el gusto ya, como Tupac Y eso que sigo estando vivo No sé si lo sabes, deja que te haga un bucate Que te lancaje Yo de Tupac mañana me haré un tatuaje Un tatuaje, pues vaya parguela Eso no representa, representa nueva escuela En realidad yo muestro el progreso Con la mierda que has tirado Se supone que tengo que contestarte a eso Tiempo Tiempo